Dos expertos en asuntos de democracia en Latinoamérica han solicitado presiones de parte de senadores de Estados Unidos en contra del gobierno de Daniel Ortega. Pidieron reconsiderar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre la región y Estados Unidos, conocido como DRCAFTA. Débora Ulmer, directora regional de Programas para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Democrático, indicó que es esencial que Estados Unidos presione para que se den elecciones legítimas con un mínimo de garantías, tales como la participación irrestricta para la oposición, que haya transparencia y que los comicios sean observados por la comunidad internacional en todo el proceso. Por su parte, Ryan Berg, investigador de gobernanza del American Enterprise Institute y experto en temas latinoamericanos, hizo su respectiva recomendación para garantizar el retorno de la democracia a Nicaragua. Enfatizaron en señalar que Nicaragua vive una crisis política cuya génesis fue en 2008 cuando se registró un fraude electoral en los comicios municipales, pero que fue con la represión a las manifestaciones ciudadanas de 2018 que la crisis alcanzó niveles superlativos y sus efectos se extienden hasta hoy. A finales de 2020, el régimen de Daniel Ortega aprobó un paquete de leyes draconianas para limitar derechos fundamentales que amenazan con erosionar todavía más la libertad del país, dijo Ulmer. Consultados por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité, sobre las acciones que se podrían implementar en contra del gobierno de Daniel Ortega, los dos expertos plantearon la necesidad de presiones por cambios democráticos en nuestra nación. Enfatizaron a las autoridades estadounidenses de continuar identificando a los responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y continuar su demanda de reformas electorales de cara al proceso en el que se incluya a todos los opositores en nuestra nación. Valoró la cooperación financiera de Estados Unidos para el país e indicaron que deben ser entregadas en base a compromisos de mejoras democráticas asumidas por el Estado nicaragüense. Los expertos pidieron a los senadores estadounidenses reconsiderar la participación de países en el CAFTA considerados no libres en el informe de libertad mundial que anualmente elabora Freedom House. Marcos Medina, Noticias 12.